hola amigos y amigas les presento el siguiente estudio sugerido para que según su signo jueguen el número con el baloto les entrego seis números de los cuales uno será escogido por ustedes como número de la super balota del 1 al 16 espero la suscripción a mi canal y estaré subiendo más vídeos más vídeos con estudios sugeridos mucha suerte apostadores y apostadoras entonces tenemos para aries 24 0 1 34 18 26 43 para tauro 42 04 23 34 17 12 para géminis 17 27 03 11 13 06 para cáncer 07 24 31 15 10 09 para leo 17 33 21 08 30 19 para virgo 43 09 19 17 13 15 para libra 03 24 14 27 10 41 para escorpión 18 18 11 22 13 26 07 para sagitario 25 21 20 32 12 34 para papricornios 42 certified software 74 21 21 24 25 24 25 25 27 para acuario 14 41 43 03 24 32 13 12 tech journalism 28 04 31 05 39 03 Mucha suerte apostadores y apostadoras